Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya hemos hecho uno. Si quiero hacer uno nuevo, archivo nuevo. Reemplazar el contenido, sí, porque ya lo he guardado. Se supone que lo habéis guardado. No quiero el gato. Ahora quiero un... Un goblin, ¿vale? Vale. Venga, voy... Esto un poco, pero yo creo que podéis hacerlo. Eventos. Al hacer clic en la bandera, sensores. Preguntar. ¿Cómo te llamas? Por ejemplo. ¿Vale? Y ahora este es un goblin educado, ¿no? Como el de Spiderman. El Green Goblin es el duende verde. Es un duende educado. Entonces te va a decir, bueno, vamos a ponerlo en el campo, ¿no? Te encuentra un goblin en el bosque. Y el goblin, el duende, como es muy educado, te pregunta, ¿cómo te llama? Y espera. Y ahora, cuando tú respondes, ¿cómo te llama? Te dice. Decir, hola y tu nombre. ¿Dónde cojo el nombre? Os vais a sensores. ¿Dónde habéis cogido el cómo te llama? Y aquí está la respuesta, ¿vale? Adiós, pero dice respuesta nada más. Va a decir tu nombre. Yo quiero que diga, hola, tu nombre. ¿Cómo hacemos eso? Sí, pero va a esperar. Yo quiero que salga todo junto. Mirad, aquí tienes unir. En operadores tienes unir. Entonces puedes unir la respuesta y pones hola, coma, la respuesta. Ya está. Esto es un duende educado. Tenés que acostumbrarse a ser educado. Te pregunta, ¿cómo te llama? ¿Cómo te llama? Por si alguien no lo sabe, José Luis. Aunque tú me vayas a maucer. Me da igual. ¿Habéis quedado con el cuento o no? ¿Lo hago otra vez? ¿Que no qué? ¿Que no lo hago otra vez o que no te has quedado con el cuento? ¿No lo hago otra vez? ¿No? Pues ya está. Este ya está. Yo os voy a ayudar.